La noche, sin exagerar, casi cada hora, pensándome que ya era por la mañana y como que no podía volver a dormirme, o sea, me costaba mucho, estaba muy angustiada, o sea, había muchas cosas que pasaban por mi mente que no conseguía como dejarlas a un lado para poder dormir y era muy intranquilizador, digamos, porque no podía parar, o sea, era como que todo el rato, todo el rato, incluso durmiendo, pensando, y de hecho tuve ataques de ansiedad, empecé a comer muchísimo, muchísimo, me daban atracones, luego lloraba porque no quería darme los atracones y luego volví a comer porque había como un vacío que se había ido y lo llenaba con la comida, pero era comida, luego culpa, luego más comida porque había más culpa y es un no parar, es un pez que se muerde la cola, entonces decías, bueno, a ver, se supone que tienes que estar en una ración para estar bien, no para estar mal, y primero tienes que estar bien contigo mismo, si haces esto, no estás bien contigo mismo, así que, o sea, para un momento, míralo desde fuera y mira qué ha pasado, que ahora haya esto, o sea, qué es el desencadenante de esto. Con las amigas, y me decían, pues no sé, tómate una pila, mírate una peli, haz algo que no te haga pensar en él o en la situación antes de irte a dormir, como no le prestes atención y que tu mente se quede con la relación con él, porque entonces ya, pues, lo pones es muy fácil para que no, para no dormir, digamos. Con él intentaste hablarlo. Sí, con él lo hablé y, pero siempre era, siempre era lo que yo necesitaba, daba igual, digamos, que sí, sí, claro, cariño, yo te escucho, pero en el fondo lo que importaba es lo que él quería y lo que él necesitaba. Y yo permitía dárselo, o sea, lo que estaba en mi mano, yo se lo daba, pero siempre eclipsaba lo que yo necesitaba o pedía. Entonces, es como que sí, yo se lo pedía, él escuchaba o hacía ver que escuchaba, pero a fin de cuentas yo se lo daba y él no me lo daba. O sea, que te reconoce como alguien especial, y reconocerlo es, pues, pensar en ti, digamos, que no eres otra persona más de las muchas que ve cada día, que eres algo especial. O también, no sé, es complicado, pero es como dentro de su vida que tú estés dentro, que se permita él mismo pensar sobre ti, es como que acepta que formes parte de su vida. Creo que ahí el malestar es el mismo, pero tiene como dos basantes, dos partes. Una es lo que en el fondo nace, el malestar es propio, no hay nada que te venga de fuera, eso es lo primero. Así que sí, todo lo que tú ves fuera es un reflejo de lo que tú eres. Así que si tú tienes malestar, viene de ti, punto. Que puede ser causado por otras cosas, pero nace en ti, el origen es tuyo. Así que uno es como una parte más generalizada, lo que la sociedad espera de ti, que en este caso, claro, la pareja pues es una unión fuerte, así que para ti, pues, tienes más fuerza. Es como que vas a una guerra con más tropas, vas más preparado, tienes más posibilidades de salir adelante. Pero por otro lado, claro, o sea, esto no es gratis, en el sentido de que tú tienes que hacer una inversión de tiempo, esfuerzo, pero sobre todo, yo creo que lo peor, o sea, lo peor y lo mejor, es que tienes que hacer una inversión de conocimiento de ti mismo. Y esto no hay nadie, o muy poca gente que esté dispuesta a hacerlo, porque significa conocerte muy bien a ti mismo, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que esperas, ser capaz de ponerlo en palabras para que otra persona lo entienda, y verbalizar esto, por muchos miedos posibles, a veces es muy complicado. Entonces, el malestar, yo creo que este de estar en pareja, lo que el malestar personal viene de esto, de no poder ser capaz de expresar todo lo que te gustaría expresar. Es que todo se remite a problemas personales. Es que todas las causas de, no sé, grandes totalitarismos, y ahora hago un salto bastante fuerte, es que estoy segura de que se basan en problemas de autoestima gravísimos. Gravísimos, en plan, me hacían bullying en el cole porque era bajito y feo, y se van a cagar porque voy a ser el mandamás de la tierra, y ¿por qué? Por mi violencia, porque con amor no me, o sea, con amor no llego. Bueno, pues me voy a la otra, me voy a la violencia, a ver si con esta llego a más gente. Pero, o sea, hay que, digamos, hay que no dejarse pasar al lado oscuro. Esto es porque a mi ex novia le gustaba mucho Star Wars, y siempre me estaba machacando con Star Wars, y yo nunca le presté atención hasta que hice la asignatura de psicoanálisis, y vi que tenía mucha lógica, lo del lado oscuro, de la fuerza y demás. Claro, uno es mucho más poderoso que el otro. Es lo mismo, o sea, la fuerza del Jedi es que es un Jedi, pero lo puede usar para el bien siendo Jedi, o lo puede usar por el mal como Darth Vader. Pero la fuerza, o sea, las capacidades son las mismas. Es tú donde decides que vaya la balanza. Entonces, claro, quédate con el amor, quédate con el conocerte a ti mismo, hacer el bien, en el sentido de que estar bien contigo mismo y lo que está a tu alrededor estará bien también. No te vayas a, buah, tengo tantos miedos, los reprimo, y cualquier persona que intente sacarme esto, caput. No, porque, o sea, lo único que creas es en el lado oscuro, digamos, la sombra, siempre se expande, o sea, no, la cosa es de la sombra a la luz, de la sombra a la luz, y venga. Y con esto, que el otro día lo pensaba, pensaba en qué día hoy, que no estoy diciendo nada de lo que quería decir, pero bueno, está bien igual. Me hizo mucha ilusión, o sea, me hizo mucha gracia el hecho de cuando venimos, o sea, cuando nacemos, se dice que las mujeres dan a luz. Entonces sales de la oscuridad a la luz. Y es como toda una declaración de intenciones de todo lo que tú tengas, todo lo que sea tu sombra, en el momento de nacer, ya no la conoce, o sea, tranquilo, ya está, está bien como estás. Entonces déjate que la vida te experimente con todo lo que tú haces. Es como, no hay ni bien ni mal, solo experiencias. El amor, esta no la había preparado. El amor es una fuerza motriz en ti, es esa chispa que necesitas, al igual que un coche necesita la gasolina, es lo que te hace moverte. Es lo que hace que te levantes por la mañana. Es lo que te da, es lo que te da la energía que necesitas para experimentar la vida. El primer día que enseñaste el vídeo, el del año pasado, para mí fue como una de las gotas que colmó el vaso. O sea, para mí lo que decía la chica, que era tóxico, realmente es que me abrió los ojos, en el sentido de que puso en palabras lo que yo no podía expresar. Y ese día, recuerdo que hubo como un cambio de... era un punto de inflexión. O sea, mi relación con mi exnovio cambió completamente después de ver el vídeo. Porque tú aún estabas en la relación contigo. No, pero siempre había esa ilusión de, bueno, al igual podemos intentar algo. No. Después del vídeo fue como, no, 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 no anymore. O sea, yo voy por mi lado, gracias por todo lo que he aprendido a tu lado, pero, ya, hasta aquí. O sea, porque si para yo quererte a ti, tengo que desquererme a mí, es que no, porque me estoy desviviendo. Es que es esto, desvivir. Otra vez las palabras, o sea, no estás viviendo, estás desviviendo. ¿Cómo vas a estar desviviéndote por nadie? Cuando el amor es lo que necesitas para poder vivir. O sea, paradójicamente, o sea, es una paradoja muy importante.